canciones de su vida las de bajada no las canciones te han marcado en situaciones específicas entonces la canción que los pone tristes yo tengo muchas las golondrinas aunque la persona que se va ni la conozca yo lloro las golondrinas siempre me ponen triste Gran Torino de Jamie Column para mi ay que intenso tu una película de Clint Eastwood y a ti cual te pone triste yo creo es que tengo muchas yo soy como un musical andante yo le pongo literal música a cada situación la primera que se te venga a la mente la primera que se me venga a la mente no dos extraños es la primera canción que escribí si me rompe el alma a ver ya te dijimos si las golondrinas si las golondrinas en serio las golondrinas son una tragedia pero poco lloras con las golondrinas pues aunque la cantan cuando la gente se muere y aunque yo no conozca al difunto me dan ganas de llorar es la más triste canción si es triste nada más oigo el y empiezo a llorar es verdad ok la canción que los pone sexy uuuh uuuh ya se pere 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 me pone si hot no claro que no jorge michael no no quieres este que me pone me pone cachondo neil diamond love on the rocks no love on the rocks no pero sweet caroline sweet caroline no 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 september september more september more esa me pone pero mira al tope como brazo de santo exacto como brazo de gitano como brazo de santo ahora cual es la canción que los ayuda ellos ya dijeron la canción que los ayuda a salir de esos momentos tristes o sea que los hace como levantarse animarse que la escuchan para ponerse de buenas yo soy muy de contentillo o sea también o sea yo si de verdad hay una canción ahorita que me encanta la pongo todos los días todo el tiempo a cada momento y no van a dejar mentir nadie en este momento estoy harta de dance monkey porque la escuché mucho mucho este número uno ahorita como en todas las playlists me ponía muy de buenas y era así fiesta fiesta pero como para salir de una depresión mejor me pongo a escribir canciones la verdad o sea creo que es un poco lo que a mí me ayuda mucho como a procesar sabes cuál sería el cliché decir cuál te pone feliz happy de farrell william venga viva la gente viva la gente sabes cuál Michael Jackson y Justin Timberlake es padre sí claro eso me gusta mucho esa canción bailo a maria no a mí new york es más me he desnudado ¿saben cuál me gusta mucho? ¿te has desnudado? también le pone la de caraluna mientras venga me recuerdan mucho a los viajes en familia como road trips muchísimo y me pone de buenas panic at the disco adoro 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 panic at the disco son muy cool me gusta mucho son muy alegres todo el tiempo muy muy y ¿sabes cuál me pone nostálgico? la de la de memories de Barbra Streisand sí pero no pero la de The Way We Were no nos van a sacar de aquí The Way We Were se llama The Way We Were dice memories no la memories de cats exactamente la de The Way We Were esa canción me pone mariachi loco el mariachi loco a mí me asusta ¿tú crees que el mariachi loco quiere bailar o quiere gozar? yo creo que quiere gozar porque sí y la de pipi pipi no no es cierto ay no espérate la que ahora hizo JLo hizo un remix de la canción esta que ¿cómo se llama? nunca baila conmigo esa canción me ponía muy de buen humor ahora la odio ya no puedo más ahora para finalizar con esta dinámica de las canciones su gusto culposo esa canción que no les gusta admitir que les gusta no imposible imposible yo no tengo yo soy muy abierto en mis gustos no pero hay alguna canción que dices híjole que pena ¿cómo es posible? a mí mi gusto culposo esta canción que canta Jenny Rivera del Buki ¿cuál? ¿cuál es esa? basta ya con Jenny Rivera con ese vestido homenaje a Walter Mercado yo no me lo estoy confesando pero mande que en paz que en paz descanse que en paz descanse oiga no ¿y qué hora ahora sí está con las estrellas? ya está mi Walter oye no pero esa de y basta ya se llama con Jenny Rivera que me parece súper cutre pero a mí me gusta ay y más cuando Jenny sale con el vestido como de mariposa y hace chica ¿tú Dana cuál? no sé es que tengo muchas ¿eh? pero culposos culposos pues no como que a mí me yo disfruto la música en realidad o sea que me digan ay ¿por qué pones esa canción? o que digan la voy a oír a solas porque pues sí qué pena hubo un momento que me rayaba y me daba mucha vergüenza de decir que me gustaba la de me oyen me escuchan de Talia ah ya claro ¿cómo nos la pusieron? uy ¿cómo nos la pusieron? hace un año ¿me escuchan? ¿no te acuerdas? sí me acuerdo que es más un día en la comunicación de la academia oye esto el año pasado en la academia todos se comunicamos de producción y entonces uno puso la grabación al productor le decía ¿me oyes? y el productor sí le digo ¿me sientes? me sientes ¿me sientes? ¿me sientes? ¿me sientes? ahora hay un retito en internet en YouTube en especial que se llama cien preguntas en tantos minutos entonces les vamos a dar cinco minutos para contestar setenta preguntas es rapidísimo muy boge me encanta y vamos a recorrer voy a ir corriendo con cada uno de ustedes los voy a ir mirando para ver ¿y qué tenemos que estar en chinga? en chinga ok entonces a ver ¿qué me va a ayudar a cronometrar aquí? ahí está a ver si ¿quién es mi celular? hola Instagram hola Instagram ¿cómo están? en la academia sí ok hola hola entonces en una, dos, tres ¿te tatuarías todo el cuerpo? no 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 voy de uno en uno ¿va? ya tengo siete tatuajes pero no ok ¿te huelen los pies? no 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 ¿te consideras divertido? mucho cien por cien ¿has hecho algo ilegal? jamás sí sí ¿te consideras atractivo? muy guapo hermosa ay, lo mejor del mundo tengo un cuerpazo además gracias película favorita qué buena pregunta qué bien ¿tiene tiempo para pensar? si ha ganado Kane Titanic eh, guasón muy bien ¿en serio? sí ¿crees en el destino? eh, no sí sí ¿has robado alguna vez? sí no sí ¿el corazón? sí ¿te muerdes las uñas? sí sí ya no ¿te has hecho pipí en la alberca? eh, muchas veces sí ay, sí riquísimo ¿te has hecho pipí en la regadera? frecuentemente no sí ¿te tatuarías el nombre de tu pareja? imposible jamás ni en drogas ¿eres feliz? muy muy también pleno hoy estoy feliz 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 si fueras del sexo opuesto ¿cómo te gustaría llamarte? Artura te diría Artura ¿cómo me llamaría yo? ¿cómo me llamaría yo? yo te llamaría Gloria va sería la Yoyis la Yoyis la Yoyis López la Yoyis López Gavito a mí eh no sé me gustaría Nicolás por mi Jonas te amo a mí Elisa como mi abuela ay, me gusta ¿verdad? es bonito el nombre Elisa se llama mi abuela Elisa si tuvieras la oportunidad de ser una persona más un personaje ¿quién serías? ¿un personaje? ¿de qué? ¿de qué época? ¿de qué? ¿de dónde quieras? ¿sabes qué? ¿quién sería? un escritor lo que sea sería Winston Churchill ok, bueno Frida Kahlo 100% Ah, yo James In ¿qué hay? oye, hoy estás muy bien hoy ¿en serio? muy bien es que dormí sí ¿crees en el karma? absolutamente 100% por favor que les llegue ya claro pero claro ¿te gusta el perreo? no sí, por favor pero a ver ¿perreo en la pista de baile? ¿perreo de que sales a bailar? en la pista de baile bombeada no, en la pista de baile no en la intimidad sí también sí, bombeada en la intimidad perreo no en el baile no me gusta yo sí, ambos ok ¿el cereal va antes de la leche? sí no consumo cereal yo tampoco ni leche ni cereal ¿no? no pero respondan eso pero va antes yo siempre no, el cereal va primero va primero el cereal claro, para ver a dónde llega claro, así es ¿te bañas diario? diario no yo sí ¿regresarás el tiempo a tu pubertad? no 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 fue horrible no, fue horrible ¿algún crush te ha bateado? ah, sí, claro sí, sí, sí varias veces a mí también y se siente de la chingada tren son amigos sí, cuando te meten en la amigos me dicen amigos dices ya valió Berta ¿no? ¿se ha tenido alguna experiencia paranormal? no, jamás sí ah, no, sí, una vez sí, sí, sí ay, sí, horrible se les ha subido el muerto a ustedes bueno, dice que cuando se te sube el muerto es porque en realidad se despierta primero tu cerebro que eso no existe así que no se les ha subido el muerto o sea ¿y entonces qué? ¿te apareció alguien? no, me ha tocado soñar cosas y al momento sentir a alguien ahí al lado y ver a alguien yo se vi una persona muerta una vez en mi casa en una boda bueno, en una comida tenemos un minuto ay, bueno, ya, ya yo no ¿odias a alguien? no sí ah, yo también, sí películas o series películas 50-50 eh, películas bebida favorita el vino tinto ah, ya, whisky este, el, el tequila en verdad, sí bueno, también me gusta el tequila ¿has estolqueado a alguien? jamás todo el tiempo yo también eso es lo de hoy es básico ¿qué le dirías a tú yo de hace 10 años? que lo felicito porque ha trabajado mucho y hoy es una mejor persona todo va a estar bien sí, que te has mejorado y has madurado Horacio le diría eso ¿tienes un secreto que nadie sepa? obviamente no lo diríamos si no, no sería secreto exactamente pero sí tengo muchos sí, yo también yo también ¿has sido infiel? sí 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 ¿qué es lo más raro que has comido? ay, una vez a mí me dijeron que era, que era pollito y acabé comiendo cocodrilo horrible, amigos panza yo, epiglotis de carnero que sabía asqueroso me decían es un platillo elegantísimo yo dije ¡ah! y lo comí pero me lo tragué me hace un restaurante carísimo llegaron a la pregunta 30 de 70 en 5 minutos ¿queremos? ¿queremos seguir? ¿seguimos? sí ok ¿serías capaz de comer una sola cosa toda tu vida? sí no no ¿te has comido los mocos? no de chiquita, sí o sea, ayer creo que creo que todo el mundo los hemos comido cuando haces así, ¿no? si no te hagas que tienes gripa no de manera inconsciente bueno, no de que los quiero con sal sino de chiquitos también se comían los mocos no se hagan por favor como gente que va manejando entonces se saca el moco y luego se lo come yo no puedo con la gente no hace bolita no ¿escuchas música cuando te bañas? escucho música todo el tiempo yo también todo el tiempo yo cuando me baño no ¿sabes bailar bachata? no y no quiero saber intento no me interesa ay sí y es sabrosísimo sobre todo cuando ella acostó la primera vista piénsalo es buenísimo ¿lajarías al futuro o al pasado? al pasado ¿al pasado? sí yo también al pasado ¿tu mayor fobia? ay tengo varias payasos arañas y la gente mentirosa sí la hipocresía para mí es la onda la gente de doble moral es espantoso ay sí las aguas mansas me cagan esa gente que va a actuar la vida muy linda y que dice mucha luz y luego tecla el puñal les odio conocemos varias que les llega el karma ya exactamente y los alacranes y les digo una cosa el noventa por ciento de la población humana es hipócrita y es mala noventa por ciento ¿y cómo sabes eso? porque yo lo he vivido ay tú ya recorriste el mundo solito una vez en Marruecos me pasó ah mira les comento que hay más de siete mil personas conectadas viéndolos ahorita hola amigos siete mil traigan a mil más para que seamos ocho oigan y vayan al teatro a ver los chicos de la banda donde estoy protagonizando yo consuman teatro por favor que vean la academia bueno la academia los domingos pero yo estoy viernes hoy domingos en el teatro tienen Horacio toda la semana tienen Horacio toda la semana ¿por qué? ¿por qué? ¿jueves, viernes ¿sabes domingo? no, viernes hoy domingo escuchen oye Pablo ok seguimos ¿tienes algún talento extraño? sí claro que sí hablo al revés creo que sí no sé ay no, no no creo no, ni yo tampoco ¿tienes? ¿eres ordenado? muy ordenado yo maniático soy sleeping with the enemy es la yoyis del orden soy la yoyis del orden la yoyis del orden yo sí ¿has llorado por amor? sí quien no ha llorado no ha vivido sí también sí ¿festividad favorita? Halloween yo también Halloween ay Navidad no, me caga Navidad antes era Navidad pero para ahora a mí es Halloween sí, Halloween me encanta porque la Navidad tienes que ver una serie de parientes asquerosos que no quieres ver perdón canción favorita del momento Polo Tierra es tuya sí, la verdad me gusta mucho mucho, mucho, mucho mi canción me gusta muchísimo y ay no sé amigos tengo que ver mi Spotify yo recurro mucho al catálogo de rock en inglés clásico y estoy descubriendo grupos del sur de Estados Unidos entonces hay muchas cosas yo ahorita bajé el disco de Company una obra de Steven Sondheim y ahorita tengo clavado el soundtrack lo oigo todas las noches no sé por qué tengo una obsesión por este soundtrack ahorita Tutu de Camilo me encanta si fueras un animal ¿cuál te gustaría ser? una guila de cabeza blanca una pantera un perro de alma me encanta ay sí tu hobby favorito cocinar cocinar el sexo es un básico es un básico cocinar o oír música qué difícil ¿no? lo puedes hacer ambos juntos o sea es que ahí está el maridaje claro de la música y la comida sí las mejores conversaciones nacen en la cocina y también bailar en el poscoito maravilloso o también cuando estás haciendo el quehacer y escuchas música o también estás haciendo el quehacer y de pronto riájales ay qué maravilla piénsalo te llegan no tu peor miedo la soledad una larga enfermedad el desencanto de una persona que quiero si pudieras ir a sanar con un personaje histórico ¿quién sería? Horacio Villalobos ¿con un personaje histórico? gracias con Dalí yo con Gabito yo con Chabelo ay lo máximo Chabelo está vivo todavía muy bien confesión concursaste en Chabelo no 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 el día que murió José José fui a correr con un amigo sí y la mañana hicimos una disputa de quién se iba a morir primero de la nada y anunciaron que se murió José José ese sábado y yo le dije que se muría antes José José que Chabelo fue semividente pero Chabelo es que Chabelo está muy sano y José José ya estaba con un pie en la tumba la verdad es verdad o sea por eso pero Chabelo lo vi el otro día está genial eh con su esposa y todo ¿te han sido infiel? sí es que es lo que pasa es que uno cree que no pero claro que sí sí claro hay que ser un poco más libres en las relaciones no posesivas amigos ¿andarían con un fan una fan? pues depende depende cómo esté el fan ¿no? si el fan está divino pues va venganos tu reino está soltero está muy bueno soltero exactamente tiene buen humor eso es muy importante lo que están diciendo yo también sí ¿cómo no? ¿eres alérgico a algo? al aire acondicionado a la exposición prolongada del sol y al polvo yo alérgico al pescado y los mariscos yo soy alérgico a los pendejos te lo juro ¿tú a qué? a los pendejos a los pendejos muy bien yo también ¿calor o frío? frío 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 ¿pensabas llegar tan lejos? pero vas a la mitad apenas no, Dana Paula está empezando Dana Paula es un bebé le ha hecho mucho pero es un bebé yo creo que Dana tiene así tres veces más o sea yo ya trabajaba en Telequite y Dana Paula era estrella infantil es decir, o sea la diferencia de edades no quiero decirla pero ya costamos tú y yo por ella ya no si, lo mismo yo sabes que creo que que, o sea he trabajado mucho para estar donde estoy esa es que ha trabajado muchísimo bueno, yo yo no es decir estoy contento donde estoy pero quiero seguir trabajando toda mi vida yo creo que voy a la mitad de donde voy a llegar ¿cambiarías algo de tu vida? no nada yo yo si hubiera estudiado ballet de niño wow me hubiera atrevido pero no me dejaron yo me hubiera dado la oportunidad de vivir fuera de México para hacer otra cosa diferente a la que hago hoy ¿te ha dolido algún comentario de un hater? sí, muchos fuck haters pero yo lo que hago es que los bloqueo ya lo contestarles como muy nunca hay que contestarles pero sabes que yo creo que pasa algo muy chistoso yo siempre he dicho la gente que tiene envidia que te critica y así son la o sea son gente muy frustrada que no pueden ser como tú entonces por eso la gente ataca porque cree que tiene ese poder de decir quiero ser como tú pues te digo todo lo que tienes todo lo que eres todo lo que no y uno tiene que tomar eso como empoderamiento al contrario o sea si me ha dolido no soy de palo claro hay cosas que me han dicho horribles pero ah mírame aquí estoy vivita y coleando es que los haters realmente te ayudan a evolucionar y a crecer y a madurar es como las experiencias personales cuando conoces a alguien o te va mal con una persona por lo menos sabes que es esa persona y el hater se escuda detrás de alguien que no sabes tú quién es yo he enfrentado haters pero siempre en la arena pero cara cara o sea si me ha tocado y cómo te ha tocado una vez en el teatro sí no no me puedo levantar me acuerdo perfecto era como una función para una marca una cosa así y una chica empezó estaba ahí empezó como con el teléfono a tuitear y yo la veía desde lejos se ve la gente que usa el teléfono que es una falta de respeto bueno pues empezó a decir así de Dana Paola como que ya se le pasaron mucho los tamales con ese vestido rojo Dana Paola se ve fatal ja 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 ni cantando se ve bien ja 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 mírale así de repente como que la ubiqué y dije perfecto salí a la mitad del intermedio y sabía que estaba ahí y la empecé a leer y le digo a la gente obviamente le dije hay una chica en la fila tal que quiero que pase al final por favor la chica pasa y me hace hola como estás le dije me puedes decir en la cara todo lo que me escribiste en tu twitter y se me quedó viendo así no no le dije a ti te gustaría que yo fuera y te dijera todo lo que me dijiste o crees que porque soy famosa o te estoy dando una función te puedo aguantar tus groserías no te gustaría o si no no perdón o sea estaba jugando le dije ah es un juego insultar a una mujer y decirle sobre su cuerpo a ti no te gustaría le dije no es que tú seas modelo de Victoria's Secret mi cielo se me quedó viendo así y yo nada solamente es una lección espero que aprendas no sé qué y la corrieron de su trabajo por todo lo que me digas ¿cómo reaccionarías tú ante una situación? yo ya he reaccionado una vez estaba yo en unos tacos y estaba en la televisión pasando desde Gallola en el que yo salía y entonces una mujer en frente de mí sin darse cuenta que yo estaba atrás dijo ese pendejo me caga entonces le toqué el brazo así le dije ¿por qué te cago mana? en ese momento casi se le cayó la matriz ¿no? evidentemente y a los haters los bloqueo porque además si me odian tanto ¿para qué chingados me siguen? porque ahí están porque son metiches exactamente entonces y he confrontado a gente siempre y me han confrontado a mí de cosas que yo he dicho y digo sí lo dije es mi punto de vista acerca de este trabajo porque yo no me metí en chismes y bajezas yo digo opiniones acerca de obras series películas etcétera y me han confrontado y le he dicho y sostengo mi dicho porque tendré todo pero hipócrita no sabe el aplauso para mis compañeros bravo si usted tiene un hater vaya y confrontelo exactamente muy bien su color favorito azul marino no tengo color favorito negro rojo cambiarías algo de tu pasado si yo ya lo dijimos ya nos preguntaste esto yo estudié hubiera estudiado ballet si hubiera estudiado ballet si algo así no dijo de su vida de tu vida ah bueno pues igual ballet te gustaría leer la mente ah claro a mí también pero creo que sería un arma no híjole no qué miedo sería como tener a los haters allá no ya odiarías acabas con cáncer de colon en dos días ya odiando a todo mundo ¿no? entonces no comida favorita española la oaxaqueña uff la oaxaqueña qué especializado muy especializado es que mi mamá es de Oaxaca ah ya por eso por eso ¿eres celoso? sí fui celoso ya no ya estoy bien sí no no ya me curé es que hay de celos a celos posesivos no amigos si fueras un objeto ¿cuál serías? un bolso un disco de vinil yo qué sería una cama ¿te acuerdas de la película de Si mi cama hablara? Si mi cama hablara sí exactamente sí yo creo que ¿quisieras vivir en otra realidad? me encantaría ir en los años 30 yo comparto ese punto de vista muy bien compañero sí muy bien se vive bien se vive bien a mí me hubiera gustado los 20 los 20 me hubiera encantado sí los 20 o vivir como en este momento haber sido cantante en la época de los 80 me hubiera encantado ¿playa o bosque? bosque bosque ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? ay no sé yo tengo la respuesta lo primero fue el gallo claro porque sin el gallo no hubiera habido huevo lo primero fue el gallo ni el huevo ni la gallina el gallo el que hizo esa pregunta básicamente no el huevo el huevo muy bien el huevo y hoy el huevo sigue siendo lo primero muy bien lo primero es que sea soltero ¿perdonarías una infidelidad? desde luego que sí depende ¿por qué? depende porque hay infieles infidelidades si más bien esa persona sabes que estás en una relación abierta y no hay problema pues sí yo fui muy inmensa en muchos momentos pero depende mucho de la persona y depende cómo te hayan tratado en esa relación porque ya lo he vivido varias veces ¿y con quién te pusieron los cuernos? ¿no es lo mismo con tu mejor amigo a que te lo pongan con un desconocido en un viaje? con la prima ¿qué? con una chusca no es lo mismo una chusca que alguien digno exacto ¿te vengarías de alguien? nunca ay sí la venganza se sirve en plato frío órale yo creo que a final de cuentas como bien dice Dana Paula la venganza su plato que se come frío y no es que la busques la vida solita está el karma claro o sea yo no voy y le voy a decir mira no 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 yo mando a alguien a que lo haga no oye manita te puedes encargar te puedes encargar no la vida solita se encarga se los juro así es te has roto algo ¿roto algo? un pie una madre la madre ah bueno no sí yo la nariz ¿cómo? yo me roto la madre o sea peleándome básicamente con unos lentes o sea traí puesto las gafas de sol y tenía como una como un palo arriba un tubo y pues muy porque es que yo soy muy torpe como muy abrazada muy bestia o sea me levanté me levanté y no me di cuenta que estaba el tubo ahí y fue como de cuidado y dan así pum con los lentes pasé tres años sin saber que tenía rota la nariz hasta después ¿y tú cómo? ¿qué dijiste? no me he pegado con gente de niño y de adolescente o sea pero por golpes golpes de peleas yo no hablo de golpes yo hablo de huesos ah de haberte caído este sí me di un fregado tengo la nariz rota pero de encontrarnos con la vida yo nunca o sea en cuanto a golpes no o sea romperme la madre de los golpes que me he dado ah también la vida sí que eso han sido grandes lecciones sí sí ¿crees en extraterrestres? no sí sí cien ¿qué comida elegirías para comer por siempre? solo esa comida que no puedo pero tienes que elegir bueno pues la verdad sí la mexicana cien por cien no pero tú hablas un alimento o sea huevo todos los días pero es la misma pregunta yo pescado blanco todos los días sí podría híjole pollo a la plancha un caldito de verduras eso ya con eso sobrevives bien sí real food amigos sí volverías a vivir tu vida otra vez sí sí la verdad sí pues sí o sea sí me sí me la ha vivido que hueva sí es decir si yo no me diría cuenta de nada la volvería a vivir porque estoy feliz con lo que ha pasado en mi vida pero de repito de vuelta modificarlo y ah pues algunas cosas modificaré algunas decisiones ¿no? yo también cambiaría algunas decisiones también maybe yo también que tome sí tú también pero creo que es que nunca uno nunca debe arrepentirse de nada eso te hace la persona que eres cien por cien pero hay pendejadas que he cometido que básicamente me omitiría básicamente superhéroe favorito ay qué maravilla Batman Batman la mujer maravilla eh Gatubela es superhéroe ¿no? y le adoro a Gatubela sí ¿qué es la felicidad? un estado y una elección o sea nadie dice busco la felicidad no me ha llegado a la vida tú eres feliz en el momento en el que lo decides o sea si dices ahorita estoy feliz eres feliz o sea hay cosas que suman a la felicidad y son momentos también muy esporádicos en la vida y muy específicos no todo el tiempo uno está feliz tienes un estado alterado sí claro la serenidad es felicidad para mí también estar seren poner tu cabeza en la almohada y poderte dormir rápido ay qué rico sí pues eso es todo gracias ¿cuánta gente nos vio? siguen conectados seis mil seiscientos veinticuatro ya se fueron mil porque dijeron no hablan mucho sí fue demasiado les dimos hueva es que llevamos una hora yo me hubiera una hora qué rápido ay qué a menos somos la verdad los tres que consideren esta fórmula que consideren esta fórmula para otra cosa considerenlo podríamos hacer un programa para los corazones solitarios el restaurante con el Uber Eats exactamente hacemos de comer juntos todos ándale muy bien y luego Horacio está limpiando y riájale ¡Joder!